Estamos cocinando un arroz mexicano en esta tarde, vamos a poner, vas a freír el arroz, lo sofríes, mueles el, ya que está sofrito así color oro, ya les he dicho, vamos a poner a moler nuestro jitomate, vamos a ponerle unos 5 cubitos de nor, de nor suiza o caldo de pollo, un poquito de cebolla, un jitomate entero, partido en rodajas, unos 4 o 5 ajos y lo vamos a moler. Yo lo muelo sin caldo. Yo no lo muelo con agua, yo lo muelo así solo para que en el momento de que ya lo tenga en el sartén, cuando se lo vacíe, ya en este término vamos a vaciárselo para podérselo poner el jitomate, ya que está doradito, nuestro arroz, vamos a ponerle el jitomate que es eso así ya. Y solamente le vamos a poner muy poquita agua caliente en el vaso para enjuagarlo. Poquititas. Le vamos a poner colorcito de paprika, para que no le pongamos nor suiza, porque ya le pusimos nor suiza. Y ahora le vamos a poner paprika para que quede, quede más o menos rojito, ok. Si no le quieres poner nor suiza, nada más le pones tu salecita y la paprika para que se haga rojo, rojito. Y no te salga tan pálido. Vamos a ponerle otro poquito, esto no tiene sal, nada más es la paprika y nada más. Para que salga coloradito. Que se sazone. Vamos a sazonarlo bien. Vamos a probarlo, como esta de sal está bien. Le vamos a poner perejil. Un poquito perejil molido. Ya no tiene. Si tienes perejil fresco le puedes poner perejil fresco. Una vez que ya esté sazonado le vamos a poner el agua caliente o el agua fría. Como tú prefieras. Ya está sazonado, lo probamos. Que no esté ácido el jitomate. Le falta poquito. No le pongas el agua luego luego porque a veces te sale ácido con el jitomate. Ok. Que ya les he hecho muchas veces la receta de este. Y para que ustedes aprendan también. El agua caliente. Más o menos que tanteas del arroz que tú estás haciendo. Ok. Vean. Que se sumerja tantito la cuchara. Tanteale más o menos donde esté el arroz. Y poquito que sobresalga de la cuchara. Así le tanteas el agua y te va a salir bien porrosito. Lo vamos a tapar. Lo tapamos. Que no salga el vapor. Lo dejamos un poquito hirviendo. Y le vamos a bajar. Y ya va a estar nuestro arroz. Ya que esté listo lo vamos a deleitar.